Buenos días, en Cocina Fácil, zarrilladas en salsa. Ponemos una cazuela, 4 o 5 cucharitas de aceite de oliva virgen extra. Ponemos a calentar el fuego y cuando esté caliente echamos las carrilladas y las sellamos por los dos lados. Las vamos dando la vuelta cuando estén doradas por un lado, espero que estén crudas por dentro. Cuando ya las tengamos marcadas pasamos a echar la verdura, echamos 3 dientes de ajo, 1 cebolla y media, medio pimiento verde y 2 zanahorias, todo picado fino y sofreímos. Lo tapamos y lo tenemos 5 o 10 minutos cocinando. Agregamos un poquito más de aceite de oliva virgen extra, lo vamos moviendo, echamos un poquito de sal y agregamos una lata de pimiento de piquillo. Lo cocinamos durante 10 minutos e introducimos las carrilladas. Echamos 400 ml de vino tinto, podéis echar el que queráis, o Pedro Xeménez o lo que sea, y unos 200 ml de caldo de verdura hecha esta vez, pues el de pollo, de carne. Lo tenemos cocinando de hora y media a dos horas a fuego medio y sacamos las carrilladas. ¡Gracias! 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 Cogemos una batidora y lo pasamos todo bien para que se quede toda la verdura hecha a puré. Al haber echado los pimientos de piquillo se queda otro tipo de textura, se queda una salsa más homogénea y con un color más bonito y queda mucho mejor. Lo damos bien para que se quede fino. Y volvemos a meter las carrilladas y las dejamos de unos 10 minutos, 15 minutos, que se vuelvan a cocinar. Echamos corregimos de sal, lo probamos y así quedarían después de 10 minutos. Mirad que pinta tiene, y el caldo se queda un caldo, quedan jugositas y se parten solas, sin hacer esfuerzo. Y así quedaría el plato. Decorado, esto es mamadiga, que es un plato romano y esto ensaladilla romana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!